Es hora ya de despertar, con café en mano a trabajar y día a día a cosechar Ya cada año somos más latinos que dejan atrás lo que tenían pa' soñar Si tienes miedo, mira si él pide fuerzas pa' luchar Y vas a ver que todo va cayendo en su lugar Vamos a gritarle al mundo, nuestra gente va a brillar Oh, déjalo un problema, tíralo pa' afuera, sonríe en el mundo Que es mío, latino, te da más Dame un fuerte abrazo, al que tenga al lado, cultiva ese fruto Que es mío, latino, te da más No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo Que es mío, latino, te da más No es lo mismo No es lo mismo, no es lo mismo Que es mío, latino, te da más Te da más ¡Gracias!